Esto es el Aullido del Lobo, un canal para personas que a pesar de todo lo que ha ocurrido están decididas a ser fuertes, libres e indómitas. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí de nuevo a mi amigo Alejandro, que es psicólogo, que ya estuvimos hablando con él en una ocasión, que vendrá por aquí más veces porque da gusto hablar con él, y que el otro día me trasladó una idea que me ha estado dando vueltas a la cabeza y que quiero que revisitemos. Porque creo que de ella podemos sacar mucho jugo para los temas que queremos desarrollar en el Aullido del Lobo. Me hablaste de un concepto que era el concepto del yo productivo. Yo productivo que me parece que es una fuente de alienación y de machaque para las personas, completamente contrario a lo que nosotros aspiramos acá, que es precisamente a la fuerza y a la libertad. Sí. Bueno, el yo productivo está muy unido sobre todo al paraíso en la Tierra. Bueno, había unos documentales que hablaban de socialismo, el paraíso en la Tierra. Y el yo productivo ahora lo que te prometen es el paraíso en la Tierra. Es decir, tú produce, consume, y a partir de ahí tendrás la felicidad, el placer que antes nos decían que iba a ser eterno, después de morirnos, lo tenemos aquí en la Tierra. Y es la primera vez que nos lo prometen en el presente. Un detalle curioso. La primera vez en la historia que se te promete que la felicidad absoluta, la plenitud, va a ser aquí abajo, en la Tierra, a través de la producción. Han dicho socialismo, entiendo que el capitalismo también propicia un yo productivo. Bueno, esto es un documental que dice el socialismo, el paraíso en la Tierra, luego sabemos en lo que se convirtió, ¿no? Y en el yo productivo, pues también nos dicen que vamos a encontrar el paraíso en la Tierra en este Audi A6, en este Mercedes, pues bueno, en esta casita preciosa, en una urbanización de la leche, que como decían el Revolucionario Road, hay que tener un trabajo de mierda para jugar a las casitas. Pero nos prometen que cuando tengamos esa casita de mierda, ¿no? Que cuando tengamos, pues... La felicidad burguesa. Sí, vamos a tener la felicidad en el presente. El cuento dura esa felicidad y cuál es el precio a pagar sería lo importante. Duración y el precio. O sea, tú lo que planteas es que se te ofrece una felicidad puramente mundana y contingente, que aquí en el aullido del lobo llamamos la felicidad burguesa. El yo productivo es el sujeto que persigue esa felicidad. Entiendo que además ese yo productivo se te impone desde fuera, es como un canal al que entras. Has mencionado la película Revolucionario Road. Efectivamente es muy simpática, ¿no? Como tienes que arruinar tu vida para jugar a las casitas. Y tú lo que me dices es, ¿cuánto dura esa felicidad y el precio que pagas por ella? Sí. Bueno, lo mejor es el precio, ¿no? Ya empezamos cuando somos pequeños porque nos dicen que nosotros no debemos enfadarnos, que debemos de mantener una sonrisa, ¿no? Es como una mueca. Te dicen los profesores, te dicen los padres, no te enfades, no estés triste y tú estás así jodido, ¿no? Con esa sonrisa. Porque ese es el precio, ¿no? Lo primero, vas a fingir que estás feliz. Luego te van a enseñar... Importante eso. Fingir que eres feliz. Es muy importante. Aunque estés jodido. Luego, una parte muy importante, ¿no? Es que no te enseñan nunca a vivir, no te enseñan a pensar, ni te enseñan a decir no. Te enseñan en el colegio a decir sí. Es muy importante porque luego cuando estés en una empresa necesitas decir sí. Y necesitas decir sí como una sonrisa. Con lo cual estamos fingiendo durante todo el tiempo una felicidad que no tenemos. Y luego vienen lo que son las recompensas aplazadas. Es decir, cuando consigas este puesto vas a ser feliz. Cuando consigues ese puesto resulta que dices, bueno, me ha durado la felicidad, voy a por un poquito más. Con lo cual volvemos al siguiente puesto. Y esto es lo que es la felicidad aplazada y la duración. Cada vez dura menos. Y llega un momento que la gente no vive, solo trabaja. Esto lo sabemos. Es una locura de nuestra época y es así. Es una locura. Y el yo productivo va unido al yo consumista. Es decir, necesitas consumir mucho para producir más. Necesitamos crecer económicamente. Y para crecer económicamente tienes que consumir más. Consumir cosas que no necesito. Porque yo consumo eso porque necesito ser feliz. Pero el consumir esas cosas, el producir esas cosas, me quita mucho tiempo. Me quita mucha conexión conmigo mismo y voy a aplazar la felicidad. Y lo que no tengo, que es la verdadera felicidad, es tranquilidad. El coste de la felicidad es no estar tranquilo. Aquí ya tocas un tema que entra directamente con los argumentos y el espíritu del aullido del lobo. Has dicho, el yo productivo te impide conectar contigo mismo. En realidad vives fuera de ti. En la producción y en el consumo. En un proceso de alienación en el que desde fuera esperas obtener una felicidad que para el aullido del lobo solo puede derivar de dentro de ti. Y luego has dicho otra idea que para nosotros es importante. Has dicho, el yo productivo te quita la tranquilidad. El hombre fuerte, el hombre libre, se caracteriza porque vive en un estado de calma, de tranquilidad interior, aun a pesar de las adversidades y las dificultades de la vida. Un rasgo característico del hombre moderno es que vive angustiado, hasta con la más pequeña cosa. Tú que eres psicólogo hemos hablado muchas veces de cómo la gente acude a tu consulta con ansiedad, preocupación, con la cabeza hecha un desastre, con una pequeñísima adversidad que no tendría que haber modificado su calma y temple interior. Claro, lo que yo estoy viendo es que el yo productivo precisamente te va cortando todos los brotes verdes que pueden surgir de dentro de ti para construir esa fuerza interior. ¿Cómo contestamos al yo productivo? ¿Cómo rompemos las cadenas de ese paradigma alienante de nuestro tiempo? Por ejemplo, lo primero es la aceptación. Y esto es un concepto que es muy complicado porque va unido a la calma, a la paz y a la rendición. Y normalmente lo que hace la gente es la resignación. Por ejemplo, lo que nos enseña... Me he perdido un poco. Resignación, aceptación, vamos a... Lo comento. Lo que nos enseñan desde el cristianismo es que tenemos que resignarnos, pero aquí hay tensión. En la resignación hay lucha. Me resigno porque no tengo más remedio, pero no hay paz. Cuando yo me rindo, cuando me rindo a la evidencia de que eso que yo creía, en lo que he perdido un montón de años, cuando yo me rindo a la evidencia que no funciona, que no vale absolutamente para nada, ahí hay paz. Porque en la rendición hay aceptación y hay paz. Pero en la resignación hay cálculo, hay mente. Y cuando hay mente, hay cálculo. El cálculo te sigue torturando aunque estés resignado. Claro, porque te resignas porque no lo has conseguido. Cuando hay rendición hay inteligencia. Dices, habré perdido tres años, habré perdido mi tiempo, pero esto no funciona. Vale, pero claro, nosotros ten en cuenta que en el olvido del lobo has usado el concepto rendición. Claro, nosotros reivindicamos una actitud luchadora en la vida. Pero claro, doy un poco la vuelta a la tortilla o lo llevo mejor un poco a nuestro punto de vista. Claro, tú lo que estás hablando es de aceptar y rendirte frente a la evidencia de que el destino que promete el yo productivo te aniquila, te machaca. Y no va contigo, no lo necesitas. De algún modo lo que tienes que aceptar es que vaya, que te han engañado. Y que has perdido el tiempo. Sí, cuando hablamos de fuerza, yo creo que por ejemplo los países comunistas hacían fuerza. Los países capitalistas te sugestionan. Y es más jodido, porque parece que eres libre, pero te sugestionan. Y es mucho más difícil liberarte de una sugestión que de algo que te hace... Que algo que te imponen con un talón sobre la cabeza. Claro, claro. Eso es fácil quitártelo, porque eso es físico. Lo otro es mental. Y la sugestión siempre es más para... Las cadenas del alma son las más fuertes. En el aullido del lobo, la persona fuerte y libre es la que rompe las cadenas del alma. Porque las que están fuera, sabemos que puedes sobrellevarlas, romperlas, como tú dices, es algo físico. Las que te atan el alma son en las que te juegas en realidad ese ser o no ser o esa libertad que buscamos y nos interesa en el aullido del lobo. Entonces, claro está, el yo productivo es una sugestión. Que lo que tienes que hacer al final es aceptar la evidencia de que te conduce a un desierto. Creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es una imagen del budismo, ¿no? De esa persona que corre desesperada bajo el sol y un día dice, ¿por qué corro? ¿Que estoy volviéndome loco? ¿Qué hago bajo el sol? ¿Por qué no paro bajo la sombra? ¿Qué clase de vida he llevado, no? ¿Qué he estado haciendo? Un poco yo creo que corremos como locos bajo el sol, ¿no? Machacados por esa cosa abrasiva del yo productivo que al final te deja alienado y machacado en el aullido del lobo. Eso no lo queremos. De todos modos, y por ir concluyendo, danos a los que nos interesa esto que planteas y a la gente que nos está escuchando, más herramientas para romper las cadenas del yo productivo. La primera, rendirse a la evidencia. Eso no sirve. ¿Qué más? La segunda, luchar contra lo que antes aceptabas, es decir, contra los cantos de sirena, contra las sugestiones. Bien, luchar contra los cantos de sirena. Sí, eres como Ulises. Y además, de verdad, te encuentras atado en un palo. Y además, cuando rompes estas sugestiones, vas a encontrar el rechazo de prácticamente casi todo el mundo, excepto los buscadores como tú. Joder, tío, give me five, tío, me acabo de flipar lo que has dicho. Es verdad que cuando pasa eso, la gente alrededor tuyo, normalmente, casi te señala con el dedo. Hasta que te cruzas con otro, que a lo mejor no le conoces de hace mucho tiempo, y sin embargo, es muy afín. Es un buscador también. Podríamos indicar, por ejemplo, qué sería un síntoma de que vas bien. Cuando en las reuniones o en las cenas de gente bien, no te acepta. Cuando no te aceptan, te vienen raro. En las reuniones burguesitas, te llamo yo. En las reuniones burguesitas. Eres el raro. Cuando piensas que estás zumbado, puede ser un indicativo de que no vas por mal camino. Fíjate, mientras seas aceptado en esas reuniones y digas, joder, qué tío más coherente es que eres incoherente. El petardeo pequeño burgués, que muchas veces hemos hablado tú y yo, qué repugnante. A veces te sirve casi como contraste de dónde no quieres estar y de dónde conviene marcharte. Y es a lo mejor un buen síntoma que en esas reuniones vaya a estar un poco fuera, como nos gusta decir aquí, fuerísima. Y cuando los de izquierda te llamen fachas, ellos ven. Y los fachas comunistas. Vas por buen camino. Porque vas por la vida en el medio de Buda. De lo que hemos hablado otra vez. Muy bien, Alejandro. Pues muy bien, seguiremos hablando de estos temas, del yo productivo y demás cosas. Porque, ojo, hoy no lo hemos traído a población. Pero la otra vez estuvimos hablando y mencionaste cómo el yo productivo también acaba afectando las relaciones de pareja y las relaciones sentimentales. Que quedan alienadas por el discurso del yo productivo. Y bueno, tú me has comentado que es tremendo. Como en tu consulta, la de gente que acude con problemas psicológicos derivados de su vida de pareja, de su vida sentimental. Sí, porque tienen que producir trabajos perfectos, tienen que ser ejecutivos perfectos, y tienen que producir niños perfectos que hagan... Amores perfectos. Sí, sí, los niños baile moderno, baile clásico, tenis. O sea, niños perfectitos. Y esto es un gran problema. Porque no hay niños naturales. Se les enseña a ser perfectos. Y yo creo que el peor pecado que nos pueden meter en esta vida es creer, o mejor dicho, obligarnos a nosotros mismos a ser perfectos. Ser perfectos es una mierda. Hay que ser auténtico. Perfecto, auténticamente imperfecto. Los bosques son imperfectos. Los jardines, que son neuróticos, son perfectos. Los bosques son imperfectos. Y son perfectos. Bueno, es una manera de decirlo. De eso tendremos que hablar. Tendremos que hablar. Bueno, tío, pues muchas gracias por venir aquí. Fuerza y honor. Y esta ha sido el audio del lobo. Nos encantará que volváis a vernos.